o sea siento que es algo espiritual porque como se me quita así después de una oración de la nada es que yo vi que te estaba tirando un aceite y no sé qué y ya con esto confirmé que me quiero salir porque seguro que está haciendo brujería y que mi el día de hoy en la casa de los famosos el cuarto agua no soporta Lupillo Rivera y Aleska empezó con el argumento de que Lupillo Rivera está haciendo brujería en la casa ya que el otro día él estaba con los cocos haciendo algo extraño con lo cual ella menciona que los movimientos que hacía es de santería por lo cual sabe perfectamente que Lupillo hace brujería y lo comprobó se acercó a él y comenzó a tener una vibra pesada y que se fue al baño y empezó a orar y en automático eso desapareció entonces supo que sí era brujería Melaza menciona que cuando Bronca se enteró que Lupillo Rivera estaba haciendo brujería se paniqueó porque pensó que le haría algo a ella ya que ella sí es muy creyente a esto Alana menciona que el otro día en la prueba Lupillo empezó a tirar un aceite y se dio cuenta que estaba haciendo algo malo porque qué casualidad que se llevara esa prueba de líder donde Bronca estuvo muy a punto de ganar menciona que sí Lupillo Rivera está haciendo brujería en la casa literalmente lo que están haciendo los del cuarto agua se están mamando porque ellos no van a poder con el cuarto tierra y qué les queda decir ay ese voy a hacer brujería por eso gana todo hace cosas raras habla en un lenguaje extraño se le van los ojos para atrás su voz cambia muy drásticamente habrá otra lengua y demás pendejadas han dicho ya cuando ves este tipo de cosas es cuando sientes que wow a qué punto hemos llegado al darnos cuenta cómo la gente no sabe perder y es lo peor en esta vida se gana o se pierde y es aceptar lo que pasa simplemente a nadie le va a gustar perder ninguna persona va a decir ah me gusta perder no la lección es aprender de los errores que te hacen perder y evidentemente cambiarlos sin embargo qué prefieren hacer los de cuarto agua decir ay Lupillo hace brujería ay 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 y bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias!